España España No sabrás No sabrás Lo que es Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus besos que entregan Caricias que me matan Y que no returan mi razón Sé Que me hace perder Y que me enciende El pecho de tu Tengo miedo De perderte Hoy de pensar Que no he de perderte Porque me está Dura frutando Porque me hace desangrar Si en cada beso te siento Desmayar Sin un perfume Al tormento Hoy de la sangre Te llevo Y hoy Que brindarte Que brindarte Quiero Tus labios Besar Ahora Si se quiera Llega De perderte Sin un perfume Yo lo he de perderte De perderte Tengo miedo Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de perderte Porque esta luna Porque esta luna No hay Porque me apre De sangrar Si en cada beso te siento Desmayar Sin el mar No me atormento Hoy Porque la sangre Me llevo Cada instante Te vendría Amarte Quiero Tu labio Besar Estás clamando En mí Te siento En el latín Abrazado Desde mi siente Y en mi espacional Te durando De ansiedad Quiero En tu abrazo Morir